hola guisiteros soy jose y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal hoy os traigo un plato de cuchara un plato para esos días que te levantas y es que no te apetece meterte en la cocina para nada pero sin embargo y aquí la contradicción quieres comer como señor os traigo la solución unas judías con oreja que prácticamente se van a hacer solitas y sin embargo están de muerte pero de esa muerte lenta 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 eso sí mientras no vas a parar de mojar pan estos son todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción os dejo todo el listado tengo las dos orejas que bueno a pesar de que viene limpita las he lavado perfectamente bajo el grifo una puntita de jamón con mucho jamón tres hojitas de laurel una cabeza entera de ajos 10 granos de pimienta negra sal medio kilo de judías de judiones que los ha tenido en agua desde la noche y antes una cebolla voy a utilizar un poquito menor de la mitad para la cocción de las judías y la otra parte voy a hacer un sofrito con aceite con pimentón y un poquito de harina y voy a acompañar con unas piparras y una cebolleta con todo esto preparados comenzamos vamos a partir de una cocción en frío primero colocarle todos los ingredientes antes de añadir el agua entonces he puesto ya mi oreja mi puntita de jamón un poquito menor de la mitad como se ha dicho antes de la cebolla la cabeza entera de ajo y los judiones que los he colado antes de ponerlos los reparto por toda la cazuela añado la pimienta negra mis hojitas de laurel y ahora sí voy a cubrir con agua fría esto es todo el trabajo que tenemos que hacer duro luego haremos otra cosita más adelante voy a tapar lo voy a llevar y lo vamos a tener por dos horas cociendo eso sí cuando ya empieza a cocer vamos a tener la precaución de quitar todas esas impurezas que van saliendo y las retiramos y desechamos porque no nos interesan para nada bien ha pasado ya hora y media y ahora voy a hacer mi sofrito en un poquito de aceite de oliva virgen extra voy a añadir la otra parte de la cebolla que le ha cortado como veis muy finita muy finita y voy a añadir un poquito de sal vamos a cocinarla pues hasta que esté bien pochadita más o menos alrededor de los 7 8 minutos estaremos veis mirar mirar esto ya está debería de una cuchara y media de harina es una harina de todo uso y la voy a cocinar más o menos dos minutos así le quitaremos el sabor a crudo bien ya lo tengo y ahora es el momento de añadir el pimentón en mi caso es dulce dos cucharaditas he apagado el fuego termino de cocinar porque cuidado que esto se quema fácilmente esto ya está y lo vamos a añadir a nuestro guiso venga vamos a darle color y sabor todo para adentro mientras reparto el sofrito con mucho cuidado para que no se rompan mis judías os animo si os está gustando la receta claro a suscribiros si no lo estáis y a darle a la campanita y youtube os avisará cuando publique un nuevo vídeo bien termino de repartir aquí está veis qué colorcito está tomando este guisito meta por cierto me quedaba un poquito unos restos en la sartén le he echado un poquito de agua y todo para adentro no hay que perder ningún sabor voy a tapar y sigo cocinando voy a probar a ver cómo está de sal si está un poquito soso si recordáis sólo le puse cuando hice el sofrito de la cebolla y el posible salado que le haya aportado la punta de jamón que no ha sido suficiente por eso le añadido un poquito más que esto ya estamos finalizando queda nada y voy a sacar las orejas porque las voy a trocear voy a retirar también la cabeza de ajo que ya le ha aportado todo su sabor y los restos de cebollita que nos han deshecho lo paso a la mesa de trabajo y los voy a trocear mirar sólo tengo que pasar el cuchillo por encima y se cortan solita madre mía esto está blandito meloso mirad 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 bueno termino de trocear las y la llevo al guiso vámonos todo para adentro lo único que nos queda es repartir la oreja por todo el guiso con cuidado y tapar para así recuperar otra vez el calor mientras a poner la mesa que en 34 minutos las tenemos listas si os ha gustado la receta os espero en el siguiente vídeo y recordar paso lista chao visiteros